Oiga, ya sabe que ahora los hombres que tengan un hijo podrán tener una licencia de hasta 20 días. Bueno, pues el Instituto de la Mujer dio a conocer ayer que ellos tenían 15 y ahora con esa determinación pues van a dar 20 días a los hombres que tengan un hijo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la ampliación de la licencia de paternidad en el país que era de 5, o sea una semanita, ahora a 20 días laborales, con goce de sueldo. El Instituto de la Mujer dijo que ahí tenían 15 días de licencia de paternidad por lo que ahora, el día de ayer justamente, el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación realizó la modificación para ampliarla de 15 a 20 días. Este instituto otorgará el permiso de paternidad de 20 días con goce de sueldo a los hombres trabajadores contados a partir del nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante. ¿Qué le parece? Y dijo el Instituto ayer, en caso de que necesiten más días, necesitas más días, sí, necesito más días, es que no he visto, no he ido a ver a mis amigos de allá de tal lugar para celebrar con ellos. Ah, bueno, pues tómate otros 10, dice el Instituto de la Mujer, llévate otros 10 días naturales. Ah, pero eso sí, esos 10 días adicionales ya son sin goce de sueldo, ¿eh? No te corremos, pero tampoco te vamos a pagar si quieres más días. Así es que, ya tiene 20 días, así dan ganas de tener un hijo, ¿no? Imagínese, el mero día del nacimiento, presenta usted su licencia y 20 días de permiso para que lo hace, lo cargue, para que no llegue desvelado al trabajo, para que lo esté arrullando, le esté hablando, le esté enseñando geografía, historia, política de México, para cuidarlo, explicarle que algún día será grande y encontrará un mundo en crisis, en fin, 20 días para convivir, para ayudar a la mujer, por supuesto. No son vacaciones, son de apoyo, son de ayuda a la mujer que, pues, dio a luz, porque ya sabe, las mujeres deben guardar cuarentena, ¿verdad? 40 días que no hagan nada. Entonces, pues ahí está el hombre, tiene 20 días, a ver si no pide otros 20 para decir, es que mi mujer tiene cuarentena, yo necesito más tiempo, pero que los cumplan efectivamente, no se vayan a ir a festejar, a celebrar, se van de vacaciones, eso no, eso no. Es para acompañar al bebé, acompañar a la mujer en estos primeros días de los recién nacidos.